Amazfac. Que nos han dejado pues una mala impresión y pues así como el presidente que es una máxima autoridad, pues nosotros cuando vamos a ver un cliente con prospecto, la imagen vende muchísimo, o sea, dice mucho. Entonces, precisamente invitamos a Isabel. Isabel Carvajal es publicista y experta en moda. Ella es directora de la carrera de moda y mercadotecnia en el Centro de Estudios y Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de México. Y ha trabajado en varias marcas como Adolfo Domínguez, jueza en un desfile de moda, no sé cómo está, designer en México, bancario Jiménez, etcétera, ¿no? Y pues le invitamos a que nos dé esta conferencia porque consideramos que es, digo, sin duda la parte más relevante de ser agentes seguros es el conocimiento y el saber el producto que manejas. Pero la otra parte que genera mucha credibilidad es cómo te ves y cómo lo dices. Y eso es justo lo que le vamos a pedir a Isabel, que nos ayude a pulir. Bienvenida, Isabel. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Pues vamos a empezar. Si quieren, al último hacemos una sesión de preguntas y respuestas para que podamos fluir con esta presentación porque es demasiado informático. y poco tiempo. Entonces, vamos a empezar. ¿Ustedes saben qué es el branding personal? ¿Qué quiere decir la palabra branding? El branding es la marca. Todos tenemos una marca. Y yo quiero empezar, no porque seamos una marca, pero al fin y al cabo, nuestro nombre nos define quiénes somos. Entonces, les voy a decir, les voy a presentar unas marcas para que ustedes entiendan la importancia de la marca. ¿Quién me da? ¿Le cambias, por favor? Bueno, vamos a hablar de marcas que nosotros conocemos y ustedes saben que cada marca tiene un costo. Simplemente por ser una marca, tenemos un costo. Coca-Cola, Bachoco, Google, Amazon, son marcas que han trabajado sobre ellas. Y solo por tener la marca, a ver, no estamos hablando del producto, no estamos hablando del líquido, no estamos hablando de la fábrica. Estamos hablando de la marca. Coca-Cola, solo por yo comprar la marca, cuesta 70 millones de dólares, 70 mil millones de dólares. Entonces, imagínense todo lo que han trabajado las marcas para tener un valor. Y eso es lo que debemos de entender como marca, como branding, tener un valor. Entonces, no es que seamos una marca, pero todos vendemos algo a través de lo que somos. Entonces, sí, yo les quiero ver, así como son marcas importantes, personalidades importantes, que a través de lo que son, nos demuestran y nos dicen lo que hacen. Podemos empezar con Gandhi. Yo creo que todos conocemos quién es Gandhi. Gandhi tiene una personalidad muy fuerte. Gandhi es una persona que a través de la humildad, de ser silencioso, de ser espiritual, solamente consiguió la independencia de la India. Entonces, imagínense todo lo que proyecta esta imagen. Creo que nos proyecta eso que les estoy diciendo de paz. Una persona humilde de sentimientos, humilde de no era una persona empoderada que quería sentirse con poder. Simplemente a través de sus conocimientos y su silencio ganó la independencia de la India. Fíjense todo lo que nos representa. Y esto es no verbal. Así como cada quien sabe lo que quiere dar a conocer a los demás. Yo tengo una filosofía de vida. Todos vendemos algo. Y miren, es tan fácil cuando una niña quiere ganarse un helado con su papi. ¿Sabe cuándo llegarle al papá? ¿Cuándo darle el beso y el abrazo? ¿No les ha tocado que ustedes llegan cansados, mamás, papás, y llega su hija, les da un abrazo y le dice, mami, papi, merezco un helado. Por favor, cómprame un helado. Y por más cansado que estés, la forma en que lo manejó, la forma en que llegó, se les rompe el corazón y van por el helado. Eso es saber vender los momentos. Eso es saber hacer las cosas. Si yo llego a pedir un permiso cuando estoy enojado, cuando veo que mis padres están peleando o están discutiendo por algo, y yo llego y dame permiso para ir a una fiesta, automáticamente me van a decir no. Entonces, hay que saber decir y llegar en el momento adecuado para decir las cosas adecuadas. Entonces, yo les quiero decir que ustedes aquí pueden tener el branding que ustedes quieran. Son personalidades muy diferentes. Acabamos de ver a Gandhi. Todos conocemos a Kim Kardashian y si no saben, ella tiene un reality por tele en donde se dio a conocer todos los días qué desayunaba, qué comía, qué cenaba, quiénes son sus hijos, quién es su familia, su papá, su papá que se convirtió en mamá. Bueno, toda su vida. Y se fue a París. Sabíamos todos en qué hotel estaba y obviamente le robaron las joyas. Ella decidió dar un paso atrás y no vender su vida tan fácil. En el momento que ella decidió ya no hacer esto, perdió seguidores. ¿Por qué? Porque todo mundo estamos acostumbrada a que su vida sea un reality. Entonces, en el momento perdía tres millones de dólares por día. Imagínense, tuvo que volver a asumir lo que siempre ha estado haciendo y otra vez la vemos en todas las cámaras. Pero ella sí lo decidió. Cada quien decide qué hacer. París Hilton. París Hilton, todos sabemos, ¿no? Los hoteles Hilton. Su abuelo es el dueño de todos los Hiltons. Y ella ha hecho una vida de fiestas, de relajo. Y entonces, así ella quiere ganarse la vida, así quiere ella proyectarse. Y lo está haciendo conforme ellos quieren. Estas son personalidades que les estoy demostrando para que vean cómo nosotros decidimos cómo queremos vendernos y cómo queremos ser ese branding, esa marca. ¿Sí? Se llama branding personal. Tenemos otras personalidades en donde, pues, ¿qué les dice Donald Trump? Donald Trump es una persona agresiva que a la hora de siempre hablar, siempre señalaba a las personas, siempre hacía gestos muy fuertes, siempre, si ustedes ven alguna imagen, siempre su esposa iba atrás de él. Entonces, es una persona dura, es una persona déspota con una negación tremenda. Y tan es así, pues, que perdió, ¿no? Perdió la presidencia de los Estados Unidos. Y Kennedy, Kennedy es una persona que nos dio mucha confianza. Para, yo les traigo evidencias. Kennedy estuvo, iba a ganar la presidencia con Nixon, ¿sí? Kennedy, unos días antes, se fue a la playa, se bronció, ¿sí? A la hora de presentarse. Fue la primera debate presidencial que se televisó. Él se dejó maquillar en ese momento. Él traía un traje azul marido, ¿no? Y todos los movimientos hicieron que él ganara la presidencia. Cuando estaba menos preparado que Nixon. Nixon estaba muchísimo más preparado para la presidencia, pero como esto fue televisivo, ganó Kennedy por todo lo que había a su alrededor. Y vamos a verlo. Vean esto. Nixon son, bueno, creo, lo vamos a dejar, ¿verdad? Si lo dejamos, el video, por favor. Bueno, no. Ok. Como es un PDF, no tiene movimiento, pero se los voy a explicar. Aquí están las dos personalidades. Está Kennedy. Vean cómo está sentado Kennedy, ¿sí? Está relajado, con las manos en medio. Vean a Nixon, su estructura. Es muchísimo a piernas abiertas, las manos incómodas, ¿sí? Y trae un gesto fuerte, ¿sí? Y vemos muchísimo más relajado a Kennedy, ¿no? Entonces, aquí vemos que él nos proyecta inseguridad y Kennedy nos proyecta totalmente confianza. Ok, si ponemos la que sigue. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Lo no verbal habla más que lo verbal. Y siempre estamos dispuestos a cambiar. Todos conocemos a Angelina Jolie. Era una persona rebelde, era una persona agresiva. Y poco a poco fue cambiando su forma, su presencia de marca, su branding personal. Y hoy por hoy es una persona que se dedica al truismo desde que adoptó a seis hijos o cinco hijos. Entonces, eso nos dice mucho de cómo podemos construir una marca. Nunca es tarde para construir una marca, ¿sí? Entonces, vamos a tratarlo de hacer de la mejor forma porque nosotros como agentes de seguros tenemos que dar esa credibilidad, esa confianza. Y es a través de lo que somos. Yo les quiero decir que la comunicación no verbal es el 93%, ¿sí? Entonces, todo el día estamos transmitiendo mensajes, creando estímulos. Entonces, imagínense lo que proyectamos. Cuando ustedes van a un restaurante y entra una persona muy segura de sí, sí, muchas veces nos cae mal solo de verla. Y no hemos compartido con ella nada. O nos asombra una persona, un hombre que llega con toda la actitud, ¿sí? Y nos impresiona. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo a través, ¿sí? De sus movimientos un estímulo. ¿Cuántas veces no nos cae una persona y el día que la conocemos decimos, ¡ay, qué amable persona! ¿Sí? Entonces, recuerden, esto es muy importante. El 93% es no verbal. Entra por los ojos. Después, trabajamos lo verbal, que es parte de lo que ustedes van a hacer poco a poco. Pero si nosotros desde el principio no creamos esa confianza como agentes, obviamente llevamos perdido el 93%. Agua. Recuerden este número. Es bien importante. Yo les quiero decir los beneficios de tener una buena imagen, que es el posicionamiento, ser reconocido por tus características. Y la coherencia, ¿no? Muchas veces, internamente, tiene que ir de acuerdo con lo externo, porque si no, no funcionamos. Ponernos máscaras no sirve de nada, ¿sí? Entonces, porque tiene que ir una coherencia entre lo que somos con lo que proyectamos. Y así de fácil es el posicionamiento, las características. Y les digo así tan fácil, cuando queremos ser reconocidos. Oye, me encontré a Petra Pérez. Ay, ¿quién es ella? Ay, hombre, la del pelo rojo. Ah, ok. O sea, ya hay una característica específica de ella que me da un posicionamiento y un reconocimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo, este, hay, yo conozco y he trabajado con Domecq y el mero mero de Rom. Domecq siempre lleva una pluma morada. Él solo firma con pluma morada, ¿sí? Y todos lo sabemos y todos lo reconocemos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Algún identificador que poco a poco nos haga esa validez como persona. Aquí les estoy diciendo, no quiero que ustedes personas sean objetos, para nada. Pero les estoy dando ejemplos de cómo ser reconocidos a través de unas marcas que todos trabajamos, todos conocemos y sabemos el valor de las marcas, ¿sí? Pero también les quiero decir que en el momento que tú tienes características específicas, tienes un identificador. Y es más fácil que todo mundo te ubique y cómo sobresalir. Esta es mi frase, esta frase es mía. Y siempre la digo, somos más lo que no decimos que lo que decimos. Eso es muy real. Me encantaría que le tomaran una foto para que cada vez que tengan que ver a una persona, un cliente, como agentes, sepan, ¿no? Lo importante, ¿sí? De cómo representarme para poder dar credibilidad. Somos más lo que no decimos que lo que decimos. Ahora sí, ¿qué es el estilo? Aquí cada quien va a trabajar su estilo. Esta conferencia no es cambiar estilos. Simplemente identificarte cuál es tu estilo y sobre ese estilo siempre manejarte, ¿ok? Porque hay estilos muy específicos y yo puedo en ese estilo ser mejor, tener una mejor imagen. Entonces, son los rasgos peculiares de cada persona, ¿sí? A través de un estilo. Vamos, tenemos un test, tengo un test que vamos, que el que quiera me lo puede pedir. Es un test para definir tu estilo. Lo vamos a tener. Al último, no sé si lo vamos, se los vamos a dar o cómo, o me lo pueden seguir en mis redes sociales. Y yo se los puedo mandar y les digo cómo trabajar su estilo, ¿ok? Entonces, ahorita por tiempo y todo, no nos da tiempo de poder manejar su estilo. Los tipos de estilos es natural, vayan viendo cuáles con el que más se identifican. Son las personas que son amigables, accesibles, con energía y optimismo. Les gusta salir con familia y hacer todo alrededor de la familia. Son alegres, sencillos y tranquilos. Y su forma de vestir proyecta comodidad, pero muchas veces esa comodidad hace el riesgo de verse fachosos y sucios. Aguas. Sí, eso es bien importante. El siempre vernos alineados. Entonces, yo, si soy con este estilo natural, lo que voy a hacer, no voy a ir en pants, ¿sí? A ver a un cliente. Lo que voy a hacer como agente, pues dentro de mi estilo, verme cómoda. Hoy por hoy, yo no sé si lo permite la empresa, no sé sus protocolos, pero hoy por hoy se llevan mucho los tenis. Y no me resta nada, pero hay que saber si la empresa lo permite. Pero fíjense, ¿sí? Estoy alineada y no me estoy viendo demasiado cómodo y esa comodidad puede perder liderazgo. Y ustedes como agentes tienen que ser, tienen que tener un liderazgo. La siguiente, en hombres, miren, eso es lo que no debemos de hacer. Dentro de él se ve muy bien, dentro de ser natural. Pero, bueno, si yo voy a ver así a un cliente, pues seguramente puede proyectar demasiada confianza. Porque si desde la primera visita me he visto así, imagínense el poder y la confianza en la que estoy cayendo, en la que estoy proyectando. Igualmente, dentro de lo natural, puedo ir así, ¿sí? Y que estoy reflejando quién soy, cuál es mi estilo, ¿sí? Pero siempre con una forma. Las formas tradicionales son las que son más conservadoras y formales. Son las personas que les gusta el reconocimiento. Son personas que no arriesgan, que siempre van a lo seguro, ¿sí? Y que les gusta tener una constancia en el trabajo. Obviamente, su riesgo es que a veces se ven anticuados. Y al verse anticuados, pues pierdo credibilidad y muchas veces inseguridad. Entonces, tú eres tradicional, vista como eres, muy tradicional. Pero recuerda, no vayas a caer en algo que sea tan anticuado, que deje de reflejar ese liderazgo que como agentes lo necesitan. Aquí estamos. ¿Cómo debo de ir? Dentro de lo tradicional, me estoy viendo muy bien, ¿sí? Pero aquí, dentro de lo tradicional, estoy perdiendo un poco de credibilidad. Vean. También debemos saber con quién vamos a tener una entrevista, a qué personalidad voy a ir a ver. Pero si yo voy a ir con un presidente de alguna empresa, pues obviamente, aunque vaya de chaleco, me estoy restando, me estoy restando poder. Entonces, tratar siempre de analizar con la persona que voy dentro de mi estilo tradicional, ¿sí? Pero siempre buscar las mejores formas. Romántica. Dentro de los dos, son las personas más sencillas, las personas más dulces y a todos nos inspiran confianza. Son las personas que les gustan los colores muy suaves, les gustan las flores, les gustan los cuadros, ¿sí? Son cálidos, pero el riesgo que puede ver dentro de esto es que caen en lo cursi. Y entonces, esto dentro de los negocios, emocionalmente, me quita credibilidad. Entonces, si yo soy una persona romántica y puedo inspirar esa confianza, tenemos que demostrar esa confianza a través de cómo vestirnos, pero de alguna forma no ir demasiado con colores tan suaves, con flores tan grandes que me quitan ese riesgo. Vean, yo dentro de los colores suaves que nos gustan ver, los colores amables, ¿sí? Estoy representando aquí algo muchísimo más real, confianza y no caer a veces en lo cursi, en los riesgos. Vean, o sea, hay personas muy románticas con colores muy suaves, ¿sí? Y se pueden ver muy bien. Simplemente saber dónde rebaso lo cursi y dónde doy confianza, doy credibilidad. Hay personas que son dramáticos, es la persona con poder dominante y sofisticada, pero muchas veces nos da miedo. ¿Cuántas veces no queremos subir con el presidente de la empresa porque me da miedo? ¿Sí? Y ese miedo lo estamos manejando mal. Entonces, lo único que tenemos que dar es, si yo tengo ese poder, dar esa confianza y esa admiración y no que caiga en miedo. Entonces, aguas, los que tienen este poder tan fuerte porque les gusta impactar, porque les gusta la originalidad, la exigencia, ¿sí? Aguas, porque si a mí me tienen miedo, me resta mucho para ser quien soy. Que me estén ocultando las cosas, que no me digan las cosas, eso pierde, pierde como agentes. Vean, hay personalidades muy fuertes, son personas con una personalidad y la verdad increíble, porque son tan seguras de sí, que vean todo lo que pueden demostrar. Pero ahí, esa posición me demuestra pauta, respeto y no me da esa confianza que tiene que, que tengo que ganar y que tengo que buscar que me admiren. Hay un diseñador, yo como directora de la carrera de moda, pues hay un diseñador, Carla Garfel, que es totalmente enigmático, magnético y tiene un poder impresionante. Cuando él se presenta en las pasarelas de París y todo, toda la gente tiene una admiración, él acaba de morir hace tres años, pero tenía una admiración como pocos diseñadores. Claro, él ya había hecho una marca, él ya podía presentarse en cualquier lado con lentes oscuros, cosa que nosotros no lo vamos a hacer. Si nosotros estamos en un lugar cerrado, quítense los lentes oscuros, por favor. ¿Por qué? Hay que ver a los ojos. Los lentes oscuros es para el sol, ¿sí? No, no, no son parte de mi elemento. Y menos cuando quiero tener esa confianza. Él ya podía vestirse así, es totalmente enigmático y tiene un poder impresionante, ¿sí? Pero él lo tenía permitido porque ya había hecho un branding, ¿sí? Vean qué personalidad es tan fuerte, ¿sí? Y siempre con una sonrisa y siempre tienen un poder, pero creo que nos demuestran más amabilidad que esta foto. Nada más vean, desde la sonrisa, sonreír no cuesta nada y da mucho. Recuerden siempre sonreír, es la primera puerta que abre todo. Las personas creativas son las personas que no son convencionales, son artísticos e innovadores. Normalmente ellos trabajan, son pintores, escultores, diseñadores, tienen otro giro diferente. Pero bueno, ellos expresan su talento desde la forma de vestirse. Son totalmente diferentes, les gusta identificarse de los demás y muchas veces son exagerados. Aquí el único riesgo es que muchas veces van inapropiados a donde tú los invites, ¿sí? Porque quieren ser tan individualistas que salen de todo un protocolo. Y aguas, porque muchas veces eso no nos da confianza. Yo siempre les digo, mucha gente se queja que te invitan a una boda y te dicen que vayas de vestido largo o que vayas de etiqueta. Y dicen, ay, ¿por qué tengo que ir de etiqueta o por qué tengo que ir vestido largo? Las personas que te están invitando, te están haciendo un honor a ti. Te están invitando a un evento en donde cada persona tiene un costo. Y tú vas a disfrutar con ellos su mejor momento. ¿No crees que merece ese protocolo y esa etiqueta? Y lo digo yo con mis hijos que luego vamos a comer a casa de la abuela, a desayunar y se ponen unos pans rotos y una playera rota. Les digo, su abuela se levantó temprano, hizo los huevos que a ti te gustan, el hot case que tú quieres y se viste para ti, se prepara todo para ti y tú te pones unos pans rotos. No, por Dios. También darles el gusto de que si ellos te están abriendo la puerta de tu casa y te están haciendo algo para ti, que sea que se vea la gratitud. Me estoy arreglando para vivir el momento contigo, abuela, contigo que te casas. Entonces, saber agradar a las personas que están haciendo para nosotros algo. Vean, son totalmente creativas, van fuera de nosotros. Pero bueno, yo como diseñadora me encanta este estilo, lo reconozco. Pero tal vez como agente, no va, no va con, bueno, por la forma y la ideología, desde la forma de pensar. Sí, pero dentro de lo creativo tengo mi autenticidad y así puedo ver a un cliente. ¿Ok? Aquí, las personas seductoras, confundimos el ser sexy con sensual. Las personas que son tan sexys y que crean esa confianza y que quieren provocar en el otro que le guste, aguas, aguas. Yo puedo ser una persona totalmente sensual, ¿sí? Sin caer en el riesgo, porque es parte de mi personalidad, ¿sí? Pero menos es más, se los prometo. Yo, tiene que haber equilibrio en la forma de arreglarnos. O sea, a mí las personas que traen falda corta, con botas largas, con un top, pero, o sea, restan. Algo que tenemos que aprender en estos estilos es, ¿qué quiero que vean de mí? Mis ojos, mi sonrisa, ¿sí? Mi seguridad. Entonces, siempre enfocar lo mejor en mis rasgos que más me gustan. Si yo quiero que me vean la boca, pues bueno, de alguna forma, mujeres, te pones un color más fuerte, ¿sí? Si yo, hombre, quiero que me vean mi pelo, pues trabajo más en él, ¿no? Me lo acomodo de mejor forma, ¿sí? Si yo sé que a través de las manos, de mi habilidad para hablar, pues veo, las muevo todo el tiempo, porque es lo que quiero que me vean. Siempre hay que enfocarnos en una cosa. Menos es más, y esto es parte importante, ¿sí? Del branding personal, ¿sí? Vean, yo puedo ser igual de sexy, ¿sí? Y no presentarme así. Y hay que saber dónde y cómo. Si voy yo al antro, pues perfecto. Pero si yo voy con un cliente, aguas, puedo incomodar, ¿sí? Puedo ofender a una, o sea, perdóname, a mí viene una persona así a verme y la verdad me ofende. Entonces, hay que saber, ¿sí? Puedo ser igual de sexy, con menos es más. Vean, bueno, a mí los hombres que se abren toda la camisa, ¿sí? No, 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 no. Vean, puedo presentarme de igual forma, ¿sí? Sin abrirme la camisa hasta el ombligo. No es para poder ir a ver a un cliente, nos resta, nos resta autoridad. En cada, ustedes saben cómo ir a cada lugar. Aquí lo que les quiero decir, aparte de tu marca, el que tú seas tu marca, es ser auténticos, genuinos, ¿sí? Y es lo más importante. Entonces, como tarea me gustaría que analizaran qué es lo que quiero proyectar cada vez que voy a ver a un cliente. Yo, que supongo que es la confianza alrededor de muchas cosas, pero ¿cómo voy a ganar mi confianza a través de mi estilo? Es bien importante reconocer cuál es tu estilo. Y dentro de ese estilo, estudiarlo y ver cómo me va a dar esa proyección hacia mi cliente. ¿Hasta que hay dudas? ¿Quieren preguntar algo? ¿O quieren continuar? No sé. ¿Cómo van? Yo sí te quería preguntar algo. Claro que sí. O sea, hoy tienes, o van a decir, tienen muy indefinido el estilo. O ya, o tan aptas, ¿no? También porque, como tú dices, si vas a ver una empresa que está en un décimo piso en un edificio corporativo, pues no vas a ir de jeans, pero si vas a ir a una planta industrial donde todo el mundo anda de jeans, nos puede decir algo. O sea, todo el auditorio que tienes son agentes independientes, la mayoría. Nadie trabaja para empresas. O sea, no tenemos políticas corporativas que nos dicten cómo deber, bueno, más que nosotros. Yo sí, en el norte de trabajo, tenemos estas camisas que tienen el logotipo aquí. Ok. Pero son bastante relax. Pero la mayoría de la gente no tiene uniforme. Nosotros no tenemos uniforme por eso. ¿Para qué? Para evitar la diversidad. Claro. Entonces, al decir, o sea, vale la pena irte por una sola línea y modificarla suavemente hacia lo más formal o lo más casual y, como tú dices, ser auténticos. Claro. Oye, sí, totalmente de acuerdo. A mí lo que, el que definas tu estilo es, yo, por ejemplo, hay mujeres que no se maquillan, que son muy naturales, pero que no caen en el exceso de que te veas fodonga, ¿no? O, no sé, hombres que les gusta verse demasiado cómodos, ¿sí? Y si voy a ver un cliente, tengo que saber cómo lo voy a ir a ver. Entonces, ni te resta más ponerte tantito rímel, ni te resta ponerte un saco de acuerdo a la persona que vayas a ver. Si voy a ver a Slim, perdón, tengo que ir a la altura de la persona a la que voy a ver. Si voy a ver, como tú lo dijiste, a alguien que se vea la industria de los camiones, pues puedo ser muchísimo más relajada mi forma de ser. Ahorita voy a decir más o menos, no me quería saltar pasos, pero es bien importante conocer a la persona con la que vamos. Digo, yo te lo quiero decir, antes de tener esta conferencia con ustedes, que tuvimos una junta, pues obviamente yo ya los había estudiado, ¿no? Entonces, eso es bien importante, porque eso te da una apertura y una confianza. El que la gente, el que las personas sepan que tú sabes algo de ellos, sin intimidarlos, agua, aguas, eso es bien importante. Que cause miedo por lo que vive México, entonces sí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Debo saber, hablarle en primera persona, saber a qué se dedica, ¿sí? Para poder lograr esa confianza. Ok. Entonces. Una pregunta que tiene aquí Alberto Rodríguez. Claro que sí. ¿Qué opinas sobre las canas en Los Caballeros? Oye, eso es muy, eso es bien personal. A mí me encanta, se me hacen muy interesantes, pero tampoco me molesta con esta apertura que hoy tenemos, que se las pinten. Eso sí, depende de la personalidad de cada quien. Si tú eres natural, no te las vas a pintar. Si tú eres extravagante, seguramente te las vas a pintar. Muchos de la personalidad que tienes. Por eso es bien importante reconocer tu estilo. Yo, yo, ahí voy a platicar una experiencia propia de, de las canas. Claro. Este, yo alguna vez me salió en canas como de los 35. Entonces sí, pensé en, en darle una pulguita al asunto. Y la contralora de Bachoco, que era, pues es que es nuestro cliente desde el 2000, un día me dijo, yo no confío en los hombres que se pintan el pelo. Y dije, ok. Y es, es alguien que, que tiene un sexto sentido para los negocios, pues muy, muy alto, ¿no? Pues sí, 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 dije, pues sí. Pero ahí te dice que es una persona muy tradicional, que no rompe esquemas. Perdóname. Ajá, pero la justicia. Ahí tú puedes identificar, si tú, si tú masticas estos estilos, puedes identificar que es una persona demasiado tradicional y sus estructuras son tan clásicas que no sale de eso. Sí, pero, entonces, no nos podemos también. En el caso de los vendedores, cuando somos vendedores a corporativos, la mayoría de la gente que vende, que, que, que dirige corporativos. Sí. Tiene un, un perfil tradicional. Claro. Es carísimo encontrarte a alguien, este, todo desfachado, siendo contralor corporativo de una empresa de las top 100 de México. Muy difícil. Muy. Por eso digo que es bien importante estudiar a la persona con la que te vas a dirigir, porque obviamente yo estudiando a la persona sé cómo debe de hacer, cómo debo de vestirme para causar esa confianza y esa credibilidad sin perder mi estilo. Ok, y también nos pregunta sobre el uso de calcetines con color en el atuendo. Bueno, ay, en cuestión moda, en cuestión, yo soy una persona, me considero una persona elegante, pero con una apertura fuerte. Entonces, a mí me encanta, hoy por hoy, yo sigo mucho la moda. Sé que la moda son momentos, pero hoy por hoy se usan zapatos sin calcetines. Sé que en el mundo de, de los agentes debe ser algo muy difícil de entender. Sí, entonces, aquí, por eso digo las personalidades, si tú eres creativo, seguramente puedes, que lo hemos visto en la calle, hoy van con pantalón de vestir y tenis blancos. Sí, hoy van con un pantalón de vestir y zapatos sin calcetines. Eso es, depende tu estilo. Si yo soy una persona creativa, seguramente lo voy a hacer. Si soy una persona tradicional, segura o clásica, no, bueno, no hay forma que yo cambie eso. A mí me encanta con calcetines, sin calcetines, pero tengo que ver toda la personalidad de la persona. O sea, los elementos, todos son un elemento, todo el tiempo estamos viendo estímulos. Entonces, me estás hablando de un estímulo sobre todo lo demás. Entonces, es difícil opinar así. Tendría que ver a la persona y tendría que decirle si le queda o no le queda. Lo que podemos hacer, como tú me digas, es si me quieren mandar fotos, me quieren mandar, y yo las puedo ir viendo y les puedo decir, esto te resta, esto te suma, porque todos, a través, desde si somos blancos, somos morenos, somos gorditos, somos chaparros, todo eso entra dentro de mi personalidad. Entonces, yo te podría decir ahora, si yo estoy subida de peso, pues nunca voy a usar a la hora de vestirme flores amplias o cuadros amplios, hombres, cuadros amplios nunca. Yo si quiero restar estos kilitos de más, pues voy a utilizar rayas, rayas, voy a utilizar figuras delgadas para que me den equilibrio al cuerpo. Recuerden que a través de la ropa podemos hablar y restar o aumentar lo que queremos. Lo que tú me pidas, si quieres, Gerardo, si tú quieres que próximamente veamos de cinco en cinco, como tú me digas, yo les puedo ayudar a que den esa confianza y esa credibilidad, como tú me digas. Claro, ahí también, yo soy fan de los calcetines de colores, entonces también les puedo dar. Oye, me encantan, y ves que están otra vez de moda, están fuertísimos. Pero ahí tomo una de la imagen de Disney, de la gente, la gente de Disney tienen ciertos reglamentos de imagen, y es que no distraigan al cliente del foco del negocio, ¿no? El momento en que tú haces algo que se queda más viéndote el pelo que oyéndote la cobertura del seguro de vida, creo que ya estás modificándole. En el límite. Sí, o sea, el mensaje está ganando, o sea, tu imagen está ganando al mensaje que quieres que escuche. Entonces, es un equilibrio importante. O sea, en Disney no se permitía la barba ni bigote hasta hace 15 años. Claro. O sea, son muy, muy tradicionalistas. Pero recuerda que si yo, recuerda que muchas, es más importante, la primera impresión jamás se olvida. Y eso es, entonces, si a mí me ven, el 93% me ven como quiero que me vean, ya tengo un punto extra a la confianza. Tal vez yo tengo, yo a través del verbo puedo convencer al cliente, pero imagínate que a través de lo no verbal yo ya tengo una confianza extra, nada más por verme. Entonces, yo sé que hay protocolos dentro de la empresa y todo, pero recordar que la primera impresión habla muchísimo de nosotros. Claro. ¿Algún color en especial que ayude a generar confianza y empatía? Ah, bueno, el blanco, mujer es blanco, hombre es azul. Por eso hoy vine de blanco y azul. O sea, el blanco es espiritualidad. ¿Por qué se casan las mujeres de blanco? Por lo que representan, ¿no? Inocencia, credibilidad, empatía. Y los hombres, el azul marino, bueno, es credibilidad, es poder. Muchas veces nos vamos siempre a negros. ¿Y por qué vas? ¿Qué representa el negro? El negro muchas veces representa agresión, representa la muerte. Entonces, aguas. Mezclar el negro es bien importante, pero siempre con algo, con una camisa blanca, con una camisa azul marina, que existe equilibrio. Pero si yo, el primer día que me están conociendo, siempre mezclo amarillo y azul marino, blanco, perdón, y azul marino. Que me encantan los colores llamativos. Aquí también tendríamos que ver qué color te queda. No importa, pero la primera impresión, mujeres de blanco, pantalones no, nos resta, ahorita les platico un poco, y los hombres azul marino, un saco azul marino. Si quieres, vamos viendo esto y todo eso lo vamos a ir viendo, los tipos de colores. Ok, y la última pregunta, hay una muy larga, ahorita la voy a condensar porque está medio confuso. Sí, claro. La última simple es, ¿qué recomiendas cuando, cómo es? Comentario o opinión sobre los uniformes para ir a visitar a un prospecto. ¿Me la puedes repetir? ¿Qué recomiendo de los uniformes? ¿Cómo? ¿Cuál es tu comentario o opinión sobre los uniformes para ir a visitar a un prospecto? Bueno, yo te voy a decir, es que depende de uniformes a uniformes. Si es un saco y te da unidad al corporativo, creo que es bueno, o sea, no molesta. Pero si es, es que hasta los colores, yo sé que muchos de ustedes les gusta muchísimo el café, pero el café o el verde, verde claro, olivo, en trajes de hombres, nos resta una personalidad impresionante. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de saco, qué tipo de, de, qué tipo de falda, o sea, que el uniforme, hay uniformes preciosos, o sea, tú sabes que Panam se hizo famoso por el uniforme, todo, todas los, por la sonrisa, por cómo llevaban el uniforme y cómo sonreían. De ahí viene el éxito de saber manejar una sonrisa, porque Panam, a través de lo que representaba su uniforme y la sonrisa, ganaron muchísimo en, 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 en el mundo de la aviación. Hoy por hoy ya no, pero en su momento fue un exitazo. Entonces, tendríamos que buscar qué tipo de uniformes, qué colores, que les quede a todos. Pero yo no voy en contra de los uniformes. Vamos avanzando, porque si no, no vamos a acabar a tiempo. Ok, tú me dices, perdón. Bueno, yo me refiero mucho que debe de transmitir o comunicar un asesor de seguros, y más ustedes como Amasfac. Yo estoy, bueno, yo estudiándolos un poco vi que lo más importante, lo que ustedes venden es seguridad. Seguridad. Seguridad a mí me impresionó de, hasta, no, si tú quieres asegurar a tu perro, tus joyas, tu casa. O sea, esto es lo que venden, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de controlar la situación, una buena comunicación, tener una apertura con mi, con, con mi cliente, dar un buen servicio, una confianza. Saber trabajar en equipo, híjole, esto es bien importante. A veces queremos ser ese, ese liderazgo que muchas veces necesitamos de los demás, y por no pedir apoyo, por no, por no ir con esa persona, podemos perder mucho. Entonces, todos somos un equipo, todos somos una familia, aprendamos a ayudar y ver por los demás. Dejemos de ser egoístas, porque entonces todo esto no va a funcionar para vender la seguridad. Ok, yo le llamé que sí, que sí, que sí, que sí, cómo debemos de ir, siempre presentarse, es lo más importante. Mencionar el nombre de la persona dentro de la plática muchas veces. Entonces, a mí cuando hace mucho no veo a alguien y me dice Isabel, guau, guau, me siento reconocida, ¿por qué? ¿Qué quiere decir tu nombre? Tu nombre es la persona que te representa. Tu nombre está diciendo a la persona que te lo dijo que se acuerda de ti. Tu nombre es el poder para abrir o cerrar puertas. Entonces, imagínense que ustedes le estén hablando por su nombre, y eso te abre puertas en cualquier mundo. Dejar que el cliente hable. Muchas veces nosotros vamos, decimos todo, y todavía el cliente no ha dicho ni sus necesidades, porque muchas veces en lo que él te confía, tú puedes ya saber el camino y hacia dónde ir para venderle un seguro. Tal vez él ya tiene el seguro de casa, pero quiere el seguro para que sus hijos estudien en la universidad, y en el momento que te diga que las universidades están carísimas, pues obviamente tú ya sabes qué hacer y qué venderle. Entonces, siempre dejar que hable tu cliente. A la hora que digo investigar al cliente, perdón, tampoco ser agresivos y saber toda la vida del cliente, que me asuste. Y más por la situación que estamos viviendo, hoy te intimida alguien que sabe mucho de ti. Entonces, saber de la persona, saber a lo que se dedica, pero sin saber dónde vive, cómo vive, cuántos perros tiene, cuántos hijos tiene, cómo se llama la abuela. No, 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 porque entonces eso nos va a restar. ¿Sí? Siempre ver a los ojos. Yo, por ley, una persona que no me ve los ojos no me da credibilidad. Es una persona débil. Entonces, siempre mirar a la persona a los ojos. Eso es lo más importante. El poder de los ojos. Y hoy por hoy, con el cubrebocas, todo el poder lo tenemos en los ojos. Imagínate, tienes cubrebocas y no ves a la persona, pues obviamente se te cae la credibilidad. Interesarse con el cliente. Siempre. No sé, si al cliente le gustan los pulparindos, pues en la próxima visita, porque me enteré, no por quererlo conquistar. O sea, puede ser de hombre a hombre. Oye, pase a la tienda, mira, me acordé que te gusta el pulparindo. Es un decir, o sea, no tener detalles de más, que piensa que, o sea, que sume otra cosa, ¿eh? Simplemente, estoy leyendo este libro y tú me dijiste que te interesaba, léelo y luego me lo regresas. O sea, que el cliente vea que estás preocupado y que quieres agradar. Porque nosotros tenemos que agradar para crear esa confianza. Y bueno, sonreír con frecuencia. Mi hijo va con su novia a conocer a la familia, ¿no? Y la novia nunca sonríe, vio a todos de arriba abajo, siempre con una cara de que es más que yo. No, 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 no. ¿Qué hace eso? Me rompe la entrada a cualquier cosa. Si yo llego con una sonrisa, hola, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo te ha ido? Bueno, las sonrisas no las cobran y es lo que me da la entrada a cualquier lado. La postura. El 70% de las personas no tenemos una gran postura. Yo no sé si me ven, pero si yo llego con el cliente y me cruzo de brazos, estoy rompiendo la comunicación. Esto me está diciendo que no me interesa. Nunca con un cliente cruzar los brazos. Nunca. Es bien importante fluir. Dejar las manos a un lado para que fluya la comunicación. Si yo voy encorvado, ¿qué me está dando? Que soy una persona tímida. Y entonces, ¿cómo le voy a invertir en un seguro a una persona con timidez que a la hora que tenga que ser audaz por cualquier cosa, no me cubra mis necesidades? Entonces, siempre bien parados, los brazos al lado, ¿sí? No masticar chicles, por favor, por favor. Es lo peor que puede pasar, que una persona llegue con un chicle. Entonces, hay que saber una postura normal y siempre los brazos fluyendo. Nunca esto. Me queda, ¿sí? Esto es no comunicación. Hablar en positivo. Siempre anteponemos el no. No sé, no creo, déjame ver. No, quitémosle. Voy a hacer lo mal, voy a buscar algo conveniente. Claro que sí, déjame ponerme en contacto con la empresa. Pero el no ya me está restando, ¿sí? En una buena conferencia. ¿Ok? Entonces, el proceso, dar los pasos, pero los pasos concisos y precisos, porque si yo soy de esas personas que tengo tanta confianza en mi voz y llego a hablar de más, entonces se pierde todo la esencia de lo que estoy queriendo hacer. Firmes, pero suave. ¿Qué quiere decir? Si yo hoy regaño a mi hijo y le digo, qué dolor, me duele mucho castigarte, pero hoy no sales. O que si le digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo se va? Sacaste cero en calificación, no vas a salir. Y en la tarde me dice, mamá, ¿me dejas ir al cine? Y le digo que sí. ¿Dónde está lo firme? Con lo suave. Yo puedo ser firme en mis decisiones y decírselo suave. Entonces, siempre la firmeza da credibilidad. No porque gritemos más, asustamos más, ¿eh? Aguas. O no porque gritemos más, tenemos un ambiente confortable. No. Hay que ser todo firmes y suaves en el sentido de esa firmeza. Si cometemos errores, aceptarlos. Eso es parte de la credibilidad en cualquier mundo, ¿sí? Corporativo, institucional de cualquier empresa, ¿sí? Yo les digo, cuiden el contenido de sus redes sociales. Suben cada cosa en redes sociales, que es muy peligroso. Las redes sociales hablan de quién soy. Si yo subo una red social, que estoy tomado, que estoy fuera de sí, que todo el día estoy flojeando en mi cama. O sea, todo eso habla de nosotros. Y les quiero decir que siempre investigamos a través de las redes sociales. Si yo, como directora de una carrera, quiero contratar a un maestro, lo primero que veo son cómo se mueven sus redes sociales. Porque es la transparencia de su vida diaria. Aguas con lo que suben en redes sociales. Oye, justo había una pregunta del contenido eso. Y que, pues, ¿qué tanto tiene que meterse en, sí, administración personal y cosas por el estilo? Y yo creo que va muy dirigido a lo que decías al principio. ¿De qué quieres que hable la gente de ti? O sea, y a mí en Querétaro tenemos el gusto en Querétaro que haremos dos Gerardos de la Garza en el pueblo. Entonces, el otro también es bastante movido. Fue presidente de la Canaco. Entonces, cuando alguien, oye, saliste en el radio. No, ese es el de la Canaco. Ah, tú es el de los seguros. Entonces, ya es así como famoso, este, Gerardo, que es el otro, es un tocayo, que está más hacia el gobierno. Y yo estoy más hacia, o sea, más a los seguros. Entonces, toda la gente me ubica como, o sea, los de los dos, el de los seguros. Entonces, es maravilloso, ¿no? Porque es un branding perfecto. Claro. Entonces, pero a ver, a ti te confunden con el de Canirac, ¿sí? Y tú eres el de seguros. Pero, ¿cuál es la pregunta en conciso? De mantenerte en lo que, o sea, del contenido en las redes sociales. Claro. Si empiezas a poner de, por ejemplo, de imagen y vende seguros, van a decir, ¡Ah, el que se viste bien padre! Pero no van a decir el de seguros. Ah, ok, claro, claro. Oye, híjole, en serio, las redes sociales, bueno, creo que hoy, si saben un poco de todo lo que está pasando con los influencers, ¿no? Se dejaron vender por un partido. Yo ya, hay una crisis en las redes sociales y en la credibilidad de las redes sociales. Entonces, yo creo que sí, hay que saber que subimos. Que sí, que no. Es bien importante saber, pues sí, es el bautizo de mi bebé, claro, pero si yo salgo hasta atrás, pues imagínate toda la falta de confiabilidad que le va a dar a la persona. Porque, en serio, hoy por hoy, las redes sociales nos dicen quiénes somos. Entonces, como dices tú, buscar un identificador en redes sociales, como el mejor vestido que padre viste, que me haga diferente. Siempre nos confunden con alguien o siempre nos comparan con alguien. Esta es la vida real. Entonces, ¿qué te va a hacer diferente a la otra persona? También, a través de tu estilo, de lo que haces, lo podemos llevar a cabo. Isabel, retomando un poquito lo que decías de las redes sociales, en un comentario rápido, pues también ser muy auténticos en las redes sociales, ¿no? No poner una idea de que no soy, la 10 mil fotos para que salga una, ¿no? Y esto que decías, que ser congruentes con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que queremos, pues también sea lo que proyectas en las redes sociales, ¿no? Hay mucha gente como Light en las redes que presenta una vida perfecta que no es lo que realmente es. Entonces, también usar las redes como una plataforma de escaparate de algo que no soy, también te resta esta credibilidad que tanto tenemos que tener, ¿no? Oye, bueno, tan simple ahorita, todos los memes que hay de las mujeres a los hombres, ves que ahora respeto que se conocen a través de estas redes, de estos apps para conocer personas, ¿no? Y llega la persona y es todo lo contrario de lo que ves en su foto. Ustedes, como asesores, imagínate que estén viendo tus redes y en el momento que te presentas, no es la persona confiable que me están, que me está, que estoy viendo en tus redes. Entonces, sí, cierto, las redes hablan muchísimo de nosotros. Entonces, imagínate lo que te resta que tu imagen no vaya de acuerdo con la persona que yo estoy viendo. Entonces, aguas con las redes. Ok. Lo que no, la impuntualidad, siempre llegar antes que tu cliente. Eso es real. Masticar chiclas, lo peor que puede hacer. Siempre hablamos el yo-yismo, las experiencias personales. Aguas, porque puede, o sea, yo doy clases, soy directora en una escuela y nunca hablo de mi vida privada. Sí, imagínense que ustedes como asesores estén hablando de su vida privada y que le cuente, o sea, puede usar, puede ser usado de otra forma. Al cliente no le interesa. Entonces, sí, interrumpir un cliente. Sí, dar por hecho todo. Este ya es mi cliente, ya quedó conmigo y no es cierto. No, recuerden que del plato a la sopa, sí, se cae la sopa. Entonces, hay que tener cuidado. Nunca dar por hecho algo que no está escrito, que no está firmado. Sí, todos con una firma cambian las cosas. Y querer pasar los límites del cliente. Es mi cuate, ya lo invito a tomar. Ya, 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 este, esos excesos siempre acaban mal. Como cliente hay que respetarlo y hay que saber el lugar que hay de cada persona. Ok. Yo digo, la palabra cliente es dinero, 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 ¿no? Entonces, yo, yo digo que tal vez podemos manejarlo como un prospecto y el asegurado. Entonces, yo no voy a ver a un cliente, porque el cliente, o sea, desde que tú mencionas cliente, ya estás viendo el signo de pesos. Entonces, tal vez, digo, esto es una filosofía que yo, que yo ahorita vi. Dije, tal vez, ¿por qué no manejarlo como un prospecto? Sí, y en el momento que ya sea parte de mí, ya es un asegurado. O sea, la palabra seguridad, sí, vean todo lo que trae detrás. O sea, está respaldando una vida, un perro, una joya, mi casa. Entonces, es un asegurado. Ok. Eso, eso se los dejo de tarea. Rápido, porque creo que ya el tiempo va encima. A mí, los mails, esos mails tan rebuscados, me encantaría que le tomaran una foto por el tiempo, que ya no nos queda mucho. Y vean, no decimos nada, ¿sí? Decimos, es tan rebuscado que el mismo asegurado lo va a dejar de leer. Entonces, hay que ser precisos y concisos, y no tanta labia, porque no nos lleva a nada. Me encantaría que le tomaran una foto, lo analizaran, porque esto es lo que no debe de ser. Igual que este, el que sigue, que es tan reducido, tan sobrio, que también le resta propiedad, ¿no? Es muy duro, es muy autoritario. Entonces, esto tampoco debe de ser. Y ahí está el equilibrio de un mail conciso, preciso, ¿sí? Y elegante. Me encantaría que le tomaran una foto a estos tres y que vean la diferencia de un mail. ¿Ok? ¿Cuánto me queda? Perdón, es que no veo. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Quieren que continúe? ¿Quieren? Isabel, continúa, continúa un poquito más. ¿Ah, sí? Es que ya, me están diciendo el tiempo y yo ya estoy acelerada. O sea, que no, bueno, que no en la forma de vestir. A mí me gustaría, no, mujeres que llevan mayones beige, se confunde con la piel, aguas. O sea, eso pierde credibilidad, eso te resta autoridad, eso te, o sea, visualmente es malo, es nefasto. Por favor, eviten los mayones de color crema. Exceso de maquillaje. No voy a una fiesta. Voy a ver a, voy a ver a un prospecto. Aguas. O sea, tanto exceso de maquillaje. Lo único que me veo es falsa. En serio. Las máscaras. Hablo máscaras hombres y mujeres. Cuando yo me pongo una máscara y dejo de ser auténtico en mi forma de ser, ¿sí? Entonces, el cliente lo que ve es, no descifra a la persona. No sé si han ido a comer con alguien y no te dice nada. Y dices, no sé con quién comí. Eso es una máscara. El que no te dé confianza es una máscara. Sí, entonces, aguas, porque lo interno y lo externo no van de la mano. Recuerden, lo que soy por dentro y por fuera. No máscaras. Y menos cuando estoy vendiendo seguridad. ¿Qué más? Bueno, esto es clave. Yo les quería decir, hombres, si yo llevo una chamarra café, es preciosa. Sí, pero si yo veo un traje café, me resta credibilidad. El verde olivo me resta credibilidad. Sí, simplemente visualmente no me reflejan a una persona con una seguridad en su forma de ser. Eso es, si yo voy a llevar un saco café, pues tendría que traer una camisa blanca, azul, algo que lo contraste y que me dé ese equilibrio de lo que quiero dar. Pero esto, esto es real. Es un cómico, pero me está diciendo una persona insegura. Vean lo que me está vendiendo. Sí, algo demasiado, bueno, si voy a, si yo soy la que va a cantar o el Tom John, pues si me pongo esto. Tengo que saber a quién voy a ver, cómo lo voy a ver y qué quiero decirle. Yo tengo una filosofía de vida, yo me levanto en la mañana y digo, hoy, cómo quiero que me vean. Sí, recuerden, es cómo te ven los demás, porque los demás son los que dicen de ti. Entonces, aunque me vaya a poner pants, sí, pero unos pants limpios, no rotos, que me den una estructura. Por favor, simplemente, no sé si les pasa que el día que vas más fachosa te encuentras a todo mundo. Entonces, vístete por ti, para ti y representando lo que quieras hacer dentro de tu estilo. ¿Ok? Por favor, ¿cuántas personas van con cross a caminar, a trabajar, a, por favor, no lo hagan, no lo hagan, sí? La ropa entallada, la ropa que te quede bien, sí, si es muy amplia, te da volumen. Si es muy justa, obviamente, te da volumen. Entonces, todo da volumen. Entonces, hay que buscar una estructura que vaya de acuerdo a tu talla ideal. Creo que ya, normalmente, cuando nos queremos ver más jóvenes, nos envejecemos. Tanto maquillaje, señoras, envejece, se los prometo. Hay que verse más naturales. ¿Ok? Aquí, tan fácil, vean la diferencia si plancho una camisa, sí, vean la diferencia si se ve, si se ve la camisa, vean la diferencia, o sea, porque, o me pongo la, la playera, sí, y, bueno, hoy se usa la playera con, con una camisa, pero abierta, pero esto me está restando. Vean, me puedo abrochar muchísimo más elegante, sí, pero no que se vea arrugado, no que se vea mal hecho, fachoso. Puedo hacer lo mismo, pero trabajado, con simpleza, sí, ahí está más o menos. Isabel, no queremos faltar a la puntualidad, habíamos acordado terminar a las 12, creo que vamos a poder, sale mucho material para, para las siguientes ocasiones. Yo creo que, este, platicar un poquito de algunas preguntas que tengamos, cuatro minutos, dos más, para no faltar. Mientras le podían regresar a los correos. A los correos, eso llamó mucho la atención. Ok, claro, Miguel. A los tres, para que le saquen foto. Sí, para que le saquen foto, claro. Este es el primero, que es muy rebuscado, y que obviamente a la mitad lo dejas de leer, entonces. Y me preguntan por tus redes sociales, Isabel. Sí, mis redes sociales es isa.carbajal, ahorita te las dejo, se las dejo para cualquier cosa. Me pongo a sus órdenes, en serio, si no duden en preguntarme, me encanta lo que hago, y siempre les voy a responder. En serio, es al contrario, hágame sentir útil, este, y cualquier duda, ahí están. Bueno, les paso los mails, yo ahorita pongo mis redes sociales, esto es, no tan, no con, no tan elaborados, no tan simples, y algo justo, algo real. Fíjate que yo uso mucho la parte del asunto para darle la importancia y a la idea más importante. Sí. Porque la mayoría de la gente ve desde el teléfono el puro asunto. Claro. Y, este, importantísimo, no, no empezar por un asunto de renovación póliza y acabar en siniestro de gastos médicos, ¿no? O sea, renovación de póliza de auto, y te preguntan, oye, sobre mi, o sea, el cliente te pregunta, oye, sobre mi siniestro de gastos médicos, ¿cómo vamos? Y en el mismo mes le contestas, yo lo que hago es, le cambio al asunto, le digo, siniestro de gastos médicos de tal, o sea, para que no mezclar los temas, aunque el cliente los mezcle. Claro, claro. Reindicarlo, reubicarlo, porque si no te vuelves un loco con los correos. Totalmente de acuerdo, si tú pones el asunto, te vas directo al asunto y sabes de lo que te están hablando, ¿sí? Sí, pero luego los hacemos tan rebuscados que no digo nada y eso es peor. Me encanta lo de los asuntos. ¿Algo más? Bueno, yo quería... Ahí estoy, soy Isabel Carvajal. Lo que necesiten, me pongo a sus órdenes. Y, en serio, ¿eh? Márquenme, búsquenme, díganme. Les puedo decir que si ustedes me mandan unas fotos asesores de su persona, les puedo decir qué les queda, qué no les queda, qué imagen dan. Y yo creo que, no sé, a Miguel. Miguel, ¿te mando el test? ¿O cómo le podemos hacer? Si les interesa, ¿eh? Si alguien quiere hacer su test para ver su estilo, se los podemos mandar, no sé. Por supuesto, Isabel, me lo haces llegar a través de Regina, puede ser muy bueno. Y así hacerlo llegar a quien lo quiera, ¿no? Les pedimos que manden un mail, si te interesa, a presidente arroba amazfacquero.mx. Y te hacemos llegar el chat, el test. Claro que sí. Lo ponemos aquí y para hacerlo, ¿no? Este, sabemos que es un tema que causa, pues, bastante interés. Queremos, pues, también seguir avanzando en esta parte de conocernos más para mejorar las ventas, para dar más confianza. Pero para crecer como persona, creo que la imagen es algo importantísimo. Es, como decías, un porcentaje enorme de lo que somos. Este, no nos define totalmente, pero sí influye, ¿no? Y sí tiene un efecto. Oye, me preguntan de en qué correo es el test o para qué el correo. Ah, lo pongo en el chat para todos los participantes. Es el de la sección Querétaro. Un poco platicar los beneficios de Expertencia Aramazfac. Podría ser ya lo último para platicarlo. Déjame ponerse los. Y excelente presentación. Gracias por todos los elementos para consolidar nuestra imagen. Gracias. Me encantó. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos. Ahora sí que como presidente de la sección Querétaro, nos gusta seguir con la innovación y dando temas de interés general para todos los agentes de todos los tamaños, este, tipos, ramos y todo que quieren ser un poco más profesionales cada día. Este, gracias, gracias a todos y que tengan buena semana. Y mucho éxito en las ventas en el segundo semestre que empieza mañana. Perfecto. Gracias, gracias, Isabel. Gracias, Miguel. Miguel, gracias a todos y lo que necesiten me pongo a sus órdenes. Muchas gracias en la próxima. Pronto veremos otra cosa más de la imagen que vemos que mucha gente se metió. Al final fuimos 56 personas interesadas en el proyecto. Y seguiremos, no dejen de, este, también ver las redes sociales de Amazfac Querétaro para que vean los próximos eventos que tengamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias, Isabel. A Regina de que sí, que no. Y síganlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bye, bye. En Amazfac creamos valor para ti. ¡Gracias a todos.